Quizás en tu corazón está lleno de resentimiento, de amargura, de dolor, de tristeza, de desánimo y Dios está buscando y siempre lo ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero decirte que la prueba, la dificultad debería ser una plataforma para que nosotros tengamos un encuentro personal con aquel que nos ha dado la vida, tener un encuentro personal con aquel que da solución a todo problema, a toda dificultad, sea tristeza, sea desánimo, sea en resentimiento, sea amargura, tú tienes que liberarte, tú tienes que despojarte, despojarte, despojarte de todo lo que es carne, despojarte de ti misma para que tú seas la adoradora que Dios quiere, para que cuando nosotros nos acercamos al trono de su presencia podamos encontrarlo. Padre en tu nombre Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de esta tierra nos presentamos delante de ti, cual sea el momento que estemos atravesando, Señor si hay resentimiento, si hay dolor, Señor si ha habido dificultad en el hogar, con el esposo, con los hijos, con la familia, en este momento usted nos perdone, perdone todo pecado, perdone toda actitud, perdone Señor la dureza de nuestros corazones, si no obedecemos su palabra, si no la ponemos por obra, Señor usted nos perdone, nos perdone, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que usted limpie, nos limpie, con esa sangre preciosa, borre nuestras rebeliones, borre todo pecado, Señor y usted pueda levantar, levantar cada vida, levantar cada vida, cada vida, Señor que haya llegado, si es tristeza, si es dolor, Señor usted, Señor en este momento, levanto a tu pueblo, levanto a tu pueblo, levanto a tu pueblo, levanto a tu pueblo, levanto a tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te digo que te levantes, te levantes en la fe, en la fe, en la seguridad, en la confianza, que no estás sola, no estás solo, no estás solo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del siglo, Él está con nosotros, si te encuentras sola, ve que no estás solo, porque su presencia, su presencia es real, su presencia es real, su presencia es real, y Él está, 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 porque su palabra es verdad, su palabra es vida, su palabra, su palabra, su palabra es la que Él prometió, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo prometió, Él lo ejecuta, Él lo hace, ahí donde hay necesidad, ahí donde hay necesidad, ahí donde hay soledad, ahí Él se presenta, para levantarte, solamente Él busca un corazón hambriento, un corazón sediento, que crea, que cual sea tu estado, Él es poderoso, para revelarse, para levantarte, y para que tú puedas ver, su gloria, su gloria, su poder, su poder, es tan real, su presencia, es tan real, Él es real, Él se manifiesta, en medio de su pueblo, en medio de la alabanza, en medio de nosotros, cuando un hombre, una mujer, se pone en la brecha, se pone para traer su presencia, para traer, Señor, su fragancia, en medio de su pueblo, necesitamos adoradores, 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 rendidos, delante de Él, necesitamos, necesitamos, ese hombre, esa mujer, rendido, 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 delante de su trono, reconociendo, que nada somos, que nada podemos, por nosotros mismos, nada podemos, nada podemos, es tu gracia, es tu Espíritu, es tu Espíritu, es tu Espíritu, es tu Espíritu, nuestra fuerza, nuestro estandarte, eres tú, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, para fortalecer las rodillas endebles, las manos paralizadas, para levantar al caído, para levantar aquel que no puede, en ti Jesús, en ti Jesús, en ti Jesús, lo podemos, lo podemos, podemos vencer, podemos vencer, podemos levantarnos, en la fuerza, de tu Espíritu, en la fuerza, de tu Espíritu, porque eres tú en nosotros, eres tú en nosotros, gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque todo lo podemos en ti, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos levanta, Señor el hombre natural es miedoso, es inseguro, pero contigo, somos más que vencedores, contigo, somos fuertes, somos valientes, somos valientes, nos levantamos, nos esforzamos, creyendo, creyendo, que son tu fuerza, que son tu fuerza, que eres tú en nosotros, eres tú en nosotros, gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, pueden sentarse, la verdad que, esta ha sido una semana, donde me he sentido agotadísima, después del, el ayuno, el ayuno estuve perfectamente, pero después me he sentido muy agotada, y buscando las fuerzas en Dios, reconociendo, que solamente Él nos puede ayudar, ustedes conocen, que estamos ya aproximándome, aproximándonos, estamos en la semana, prácticamente, del Congreso, y es un desafío, hermano, quiero decirte que, nadie es fuerte en sí mismo, y eso yo lo tuve que aprender en la vida cristiana, nadie, nadie, es fuerte en sí mismo, solamente en Él, podemos ser fuertes, podemos ser valientes, y hacemos lo que Dios nos manda, porque de otra manera, no lo haríamos, de otra manera, hermano, no lo haríamos, ¿por qué? porque usted se expone, cuando usted quiere hacer algo nuevo, cuando usted ofrece algo nuevo, la gente, lo primero que ve, es a las personas, que lindo fuera que lo vieran al Señor, si lo vieran al Señor, fuera diferente, pero como nos ven a nosotros, como personas humanas todavía, entonces, estamos expuestos, pues a un sinnúmero de cosas, pero yo quiero decirte, que lo más hermoso, es que el reino de Dios, y su justicia, está avanzando, está avanzando, se está estableciendo sobre esta tierra, porque el poder, hermano, de hablar por los medios de comunicación, el poder hacerse en tantas cosas que hemos hecho, en este Congreso, son las puertas que se han abierto, solamente, solamente, es el poder de Dios, que abre puertas, que han estado cerradas, al Evangelio, Él está abriendo puertas, Él está abriendo puertas, para que la iglesia, militante, se levante, se levante, y avance, a conquistar, avance, 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 a arrebatar vida, del infierno, se levante, en medio de toda adversidad, en medio de todo problema, la iglesia, es activada, es la activación profética, en medio de estos tiempos, para que los miedosos, nos hagamos fuertes, para que los cobardes, sean valientes, para que le demos la cara, al mundo, hablando del único Dios, verdadero, verdadero, en esta tierra, Él es el único, el único Dios, todopoderoso, Él es el único, verdadero, verdadero, para levantarnos, y para hacer su obra, gracias Señor. Señor, una, yo te quiero decir, la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el templo, o casa de Dios, la palabra de Dios, nos habla tanto, realmente, de lo que somos como iglesia, yo soy casa de Dios, esa casa espiritual de Dios, para que Él habite, para que Él habite, y fíjese, construidas con piedras vivas, tu vida, tiene que ser, una piedra viva, para edificar, la casa de Dios, para que Él pueda estar en medio de nosotros, es ahora hermano, el tiempo, de reedificar, no podemos conformarnos, con cualquier cosa, yo quiero decirte, yo quiero decirte, que muchas veces, nosotros hemos cantado alabanzas fuertes, alabanzas lentas, pensando muchas veces, que de esa manera, nosotros moveríamos el poder de Dios, pero yo quiero decirte, que estamos en la hora, estamos en el momento, de no conformarnos, con oraciones vanas, de no conformarnos, con alabanzas, que solamente mueven, lo emocional, es el tiempo, en que nosotros, vamos a mostrar la gloria de Dios, cuando, cuando a través de nuestras vidas, primeramente, cada uno de nosotros, que llegamos a este lugar, vengamos con una actitud diferente, vengamos para que seamos los adoradores, que Dios está buscando, y Dios pueda manifestarse, en este lugar, y nosotros, bajemos la gloria de Dios, el peso de su gloria, manifestado en su casa, entonces, el que entre, será tocado, será transformado, será revelado, porque la gloria de Dios, está con nosotros. Una de las cosas que todos, nosotros, como hijos de Dios, debemos querer, es su presencia, la presencia de Dios, la presencia de Dios, debemos desear, esa presencia de Dios, en nuestras vidas, que la presencia de Dios, esté en mi templo, esté en esta casa espiritual, que Él se manifieste, que donde yo esté, la gente, va a percibir, algo diferente, en tu vida, cuando la presencia de Dios, esté entronada en ti, tu casa, tu hogar, tu familia, será diferente, cuando tú, mamá, cuando tú, papá, la presencia de Dios, esté en ustedes, hermanos, esa casa, toda esa familia, será transformada, será liberada, será desatada, será levantada, por el poder de Dios, porque el primer efecto, es nuestra familia, es nuestra casa, y después, hermanos, vamos a avanzar hacia adelante, vamos a conquistar, y vamos a tomar, a todos los que nos rodean, a todos los que nos rodean, no nos acostumbremos, a venir aquí, al templo, hermanos, de cualquier manera, busquemos la presencia de Dios, busquemos el agradar a Dios, y vamos a leer, en Apocalipsis, que nos da Juan, un pantallazo, de lo que es la adoración, y delante del trono, Apocalipsis 4, del 7 al 11, y delante del trono, había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás, el primer ser viviente, será semejante a un león, el segundo era, semejante a un becerro, el tercero tenía, rostro de hombre, y el cuarto era, semejante a un águila volando, y los cuatro seres vivientes, tenían cada uno, seis alas, alrededor, y por dentro, estaban llenos de ojos, y no cesaban, de día y noche, de decir, santo, santo, es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir, fíjese, la adoración, hermano, quiero decirte, es esencial, fundamental, imprescindible, para el mover apostólico y profético, es una de las cosas que tiene que ser, restaurada, sí o sí, si nosotros queremos ver un mover, ¿por qué, hermano? Para que la iglesia del nuevo milenio, debemos ser algo, importantísimo, en cuanto a la adoración, para activar lo profético, como yo te decía, nosotros necesitamos ser personas reveladas, nosotros necesitamos, mientras más nos acercamos, a la presencia de Dios, por eso es que el hombre tiene que pasar tiempo, en la presencia de Dios, tenemos que venir y rendirnos delante de Él, realmente humillándonos, reconociendo que por nosotros mismos, nada podemos, nada somos, cuando lo buscamos a Él, lo vamos a encontrar, porque Él busca, tener relación con sus hijos, Él busca, que nosotros lo busquemos, para conectarse con nosotros, y revelarnos sus misterios, y revelarnos su palabra, y que nosotros, como siervos de Dios, que estamos al servicio, de ustedes, hermanos, tengamos fuerza, tengamos coraje, seamos valientes, seamos agresivos, para hablarte, para golpearte, para moverte, nosotros necesitamos, la gloria, entrar a la adoración, para poder tener esa intimidad, con Él, de otra manera, sería palabrerío, de otra manera, hermanos, lo que yo hablara, por mi propia fuerza, o por lo que yo entiendo, no te va a edificar, edificamos, cuando la palabra, está ungida, cuando la palabra, es revelada, cuando la palabra, golpea, cuando la palabra, te saca, te da movimiento, sacándote de lo viejo, vemos un trono celestial, a través de la palabra, es un trono, celestial, de esta adoración, delante de su trono, fíjense, solamente los querubines, es realmente, los que ellos están, delante del trono de Dios, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, y esto no lo dicen, solamente una vez, ¿cuántas veces lo dicen? ¿cuántas veces los has leído? ¿cuántas veces lo hemos leído? Día y noche, día y noche, ellos no se cansan, ¿cuántos de nosotros venimos, las bancas, espero que no se duerman? Porque estas bancas, no son para dormirse, son para activarte, para que tú estés firme, para que tú estés despierto, para que tú estés atento, te estamos dando una comodidad, para que tú la disfrutes, porque de eso se trata, de que Dios nos da lo mejor, a los hijos, para que nosotros aprendamos a ver, un Dios todopoderoso, un Dios que es de poder, de amor y de misericordia, que nos ha dado todas las cosas, en abundancia, para que las disfrutemos, en la tierra, no es para almacenar el dinero, el dinero tiene que invertirse, en la obra, tiene que invertirse, en la obra, porque desnudo hemos venido, y desnudo vamos a volver, y nada nos vamos a llevar, este trono celestial, fíjense, aquí nosotros hermanos, el apóstol Juan, nos está hablando, en el libro de Apocalipsis, precisamente, lo describe, lo que ocurre, en el tercer cielo, todo esto, está ocurriendo, en este momento, en el tercer cielo, ángeles que adoran al creador, fíjense, el Dios del universo, donde ahí están, los querubines, que saltan día y noche, al Dios todopoderoso, ante su presencia, pero que pasa, Él refleja, cuando una persona, está en la presencia de Dios, como te decía, Dios le refleja su gloria, su naturaleza, Él se da a conocer, al hombre, Dios se da a conocer, a la persona, porque nosotros te hablamos, de las cosas de Dios, no solamente, porque la leemos, estuvimos hablando, que la letra escrita, es el logo, pero esta letra, sin el espíritu, hermanos, es una palabra muerta, nosotros necesitamos, la revelación de Dios, en la palabra, para que nosotros, podamos entender, lo que yo leo, no solamente, lo voy a leer, porque si, fuera solamente por leer, yo creo que mucha gente, está leyendo la Biblia, pero hay una revelación, de parte de Dios, para aquellos, que entran, a esa presencia, de Dios, aquellos adoradores, porque Dios, está buscando adoradores, personas rendidas, personas, que se rinden, personas, hermanos, que a pesar de toda adversidad, a pesar de todo problema, a pesar de toda dificultad, venimos a la presencia, de Dios, y le decimos Señor, es tuyo el problema, esta situación, que estoy viviendo, nos olvidamos, de nosotros mismos, para ir a, tener una intimidad, con Dios, es la intimidad, con Dios, es la comunión, con Dios, yo quiero decirte, que hay momentos, que usted no necesita, ni siquiera hablar, porque muchas veces, tenemos una mente, tan llena, de tanta cosa, que no sé, qué decirle a Dios, pero yo necesito, venirme en silencio, y postrarme, delante de Él, rendirme, delante de Él, y ser esa adoradora, creyendo, que aunque no tengo, palabras, para hablarle, ni sé cómo orar, Él me entiende, Él me entiende, Él sabe, Él sabe el momento, que estoy pasando, Él me entiende, mejor que mi madre, mejor que mi padre, mejor que mi marido, Él sabe, donde me duele, Él sabe, lo que he pasado, lo que estoy, viviendo en el momento, pero debemos, aprender, a humillarnos, delante de Él, debemos, realmente, nos hace falta, ese tiempo, a solas con Dios, aprovechar el tiempo, porque nos afanamos tanto, se dan cuenta, vivimos afanados, vivimos turbados, vivimos nerviosos, yo te lo hablo así, porque yo, muchas veces, me encuentro en esas, y solamente, Dios dice, que lo mejor, es estar en su presencia, lo mejor, es estar en su presencia, y nosotros, debemos, aprender, tenemos, que aprender, a venir, delante de Él, y rendirnos, tener, un tiempo, de oración, ahora, cuando yo hablo, un tiempo, de oración, muchas veces, nosotros, le damos una letanía, a Dios, nosotros recitamos, versículos, recitamos todo, no hermano, eso son religiosas, eso somos religiosos, muchas veces, una buena oratoria, no, que es lo que Dios, está buscando, un corazón rendido, un corazón, que lo ame, un corazón, que se derrita, delante de Él, yo no sé, si usted, alguna vez, se enamoró, pero cuando usted, se enamoró, usted soñó, muchas cosas lindas, usted soñó, lo mejor, que iba a pasar, con esa persona amada, mire, Dios no defrauda, a nadie, enamórese de Él, enamórese de Él, porque, usted va a sentir, en su emoción, no es que no, no vamos a sentir, en nuestras emociones, Dios, sabe, que somos personas, emocionales, que necesitamos, de sus caricias, que necesitamos, de su abrazo, que necesitamos, las palabras, que Él nos diga, yo en esta semana, que estuve así, pensando, cuando me miro, mi estado físico, muchas veces, que me siento agotada, y miro toda la responsabilidad, que tenemos, realmente, a veces, uno se quiere asustar, pero el Señor, me dijo, que solamente crea, cree solamente, y cuando uno cree, qué pasa, cuando uno solamente cree, verá su gloria, verá su gloria, porque solamente, solamente, cree, dice el Señor, cree, cree, si estás en dificultad, cree, si estás pasando malos momentos, cree, que el Dios, todo poderoso, está contigo, para ayudarte, pero el que cree, tiene una actitud diferente, quiero decirte, el que cree, se levanta, porque eso me sucedió, yo me levanté, y dije, el Señor, el cansancio, la fatiga, el miedo, y la de todo, lo que pudiera estar atacándome, se va, un cambio de actitud, creo Señor, y eso es lo que nos hace falta, movimiento, acción, hermanos, en esa fe, en esa confianza, en Dios, tenemos que levantarnos, del estado natural, en el cual nos encontramos, creyendo, que Dios tiene, control, de todo lo que me pase, de todo lo que necesito, y de todo lo que va a ser, el congreso, y de tu vida, es tu vida, yo lucho de una forma, pero cada uno de nosotros, luchamos diferente, cuál es tu lucha, cuál es tu guerra, la primera guerra, es con nosotros mismos, y esta guerra, hay que pelearla, y hay que conquistarla, y hay que vencer, porque nuestra carne, es nuestra peor enemiga, pero en Cristo Jesús, le damos muerte a la carne, para que resucitemos, a la verdad, resucitemos en Cristo, para ser esos vencedores, para ser esos conquistadores, que lo muerto, todo lo que me está atacando, muera, y yo me levante, determinada, empoderada, de la palabra de Dios, porque ella es viva, y ella es cortante, más que espada, de doble filo, realmente, cuando usted viene pesada, sacúdase, cuando usted llega aquí, adormecida, sacúdase, no espere, que solamente, lo liberen aquí, a través de la alabanza, todos nosotros, deberíamos, venir con actitudes diferentes, cuando usted venga, a la casa de Dios, venga para tener, un encuentro con Él, para que usted, se lleve su bendición, no venga por un cumplir, no venga solamente, por un formilismo, usted venga para, buscar, su bendición, cuando yo llego aquí, yo estoy atenta, que me va a hablar Dios, que Dios quiere, yo vengo a, a llenarme más de Él, debemos hermano, no venga usted conforme, como llegó, y no se vuelva así, eso lo determina usted, eso lo determina usted, eso lo toma usted, aquí está moviéndose, el poder de Dios, y si usted quiere, lo va a tomar, y si usted quiere la bendición, usted la va a tomar, pero usted necesita, ser agresivo, usted necesita, ser valiente, para todas las cosas, de Dios, porque Dios, no tiene hijos flojos, Dios tiene, hijos verdaderos, hijos valientes, porque el reino de Dios, es tomado, por los valientes, apláudale, rompa su hielo, rompa su pesadez, rompa su adormecimiento, de eso se trata, cuando lo hacemos aplaudir, cuando lo hacemos hermano, para que usted se levante, yo le voy a mostrar un, en Apocalipsis 5, del 8 al 14, usted va a ver un escenario celestial, por favor, todos los que tienen, su palabra, la Biblia, vamos a leer, fíjese, qué hermoso es, desde el 8, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y los 24 ancianos, se postraron, delante del cordero, todos tenían, arpas, y copas, de oro, llena de incienso, que son las oraciones, de los santos, y cantaban, un nuevo cántico, diciendo, digno eres, de tomar el libro, y de abrir su sello, porque tú fuiste, inmolado, y con tu sangre, nos has redimido, para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos, sobre la tierra, y miré, y oí la voz, de muchos ángeles, alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número, era millones, de millones, que decían, a gran voz, el cordero, que fue inmolado, es digno, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la alabanza, y a todo lo creado, que está en los cielos, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y el mar, y todas las cosas, que en ellos hay, oí decir, al que estaba sentado, en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el poder, por los siglos, de los siglos, los cuatro seres vivientes, decían amén, y los veinticuatro, ancianos, se postraron, sobre su rostro, y adoraron, al que vive, por los siglos, de los siglos, mire usted, un escenario, espiritual, un escenario, donde toda la gloria, toda la honra, los ángeles, están adorando, están reconociendo, la obra, de Cristo, Jesús, hermano, donde las arpas, donde todo el sonar, de los instrumentos, de las voces, que pudiéramos cantar, solamente, están glorificando, solamente, están exaltando, solamente, están adorando, aquel que vive, por los siglos, de los siglos, aquel que vino, y nos levantó, del estado natural, donde estábamos, nos levantó, por eso, es que para él, es la adoración, es para él, la adoración, es para él, la adoración, por los siglos, de los siglos, él será el mismo, de hoy, de ayer, y por los siglos, reconocer, que necesitamos, ser adoradores, necesitamos, ser agradecidos, necesitamos, humillarnos, delante de Dios, yo no necesito, que ustedes me sigan, yo no necesito, que ustedes me miren, yo quiero que vean, la gloria de Dios, y el cambio que Dios, produjo en mi vida, es él 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 el que cambió, mi lamento en baile, nácelo, no te quedes con las ganas, aprende, aprende, realmente, necesitamos, verlo a Dios, hermanos, realmente, fíjense que solamente, los querubines, son los que adoran al Padre, porque, porque está ahí, donde hay una revelación, constante, constante, continua, para adorar, como ellos lo hacen, y él está trayendo Dios, una revelación, a ellos continuamente, de esa misma manera, cuando nosotros, somos esos adoradores, hermanos, la revelación de Dios, va a ser continua, en nosotros, y nosotros cada día, vamos a aprender, a humillarnos más, delante de la presencia, porque cuando tenemos, conexión con él, intimidad con él, usted se siente, tan nada, usted se siente, tan pequeño, usted se siente, que nada podría hacerlo, si no fuera él, en usted, por eso es que el hombre, no puede alabarse, por eso es que el hombre, no puede saltarse, porque es él, es él en nosotros, es él en nosotros, el que está realmente, revelándose, ayudándonos, pero mientras usted, como persona, usted no se despoje, de todo lo que es carne, usted no podrá ser, un adorador, porque usted necesita, despojarse, de toda carga, que usted está trayendo, toda carga, toda ansiedad, toda preocupación, todo lo que sea humano, su carne le impide, entrar a ese lugar santísimo, a tener esa relación, con Dios, cuando usted llegue a esta casa, cuando usted está aquí, por lo menos hermano, conéctese con él, no permita, que nada lo distraiga, no permita, que nadie, nada, lo perturbe, busque su presencia, busque su presencia, busque conostarse con Dios, porque realmente, como te decía, hay una transformación, el hombre que está cerca de Dios, va a ser transformado, continuamente, ese hombre que Dios toma, no te olvides, es que somos, estamos como un, decían diamante en bruto antes, ¿no verdad? Estamos como una pieza en bruta, donde Dios comienza, a limpiar toda la escoria, dice como al oro, él va a sacar toda la escoria, él va a sacar todo formulismo, todo hábito, toda costumbre, por eso cuando a nosotros, nos dicen algo, deberías vos prestar oído, y yo, hermano, tomo decisiones diariamente, y cambiar, cambiar de actitud, cambiar mi forma de ser, cambiar lo malo que me están viendo, otras personas que yo tengo, porque una de las cosas que nos pasa, es que nosotros pensamos que estamos muy bien, que todos cambien menos yo, aquí es para el que se humilla, aquí es para el que se humilla, aquí es para el que se despoja del mismo, se despoja de todo lo que es carne, porque quiero decirte que la adoración, mientras más vamos entrando, nos va a costar tener conexión con Dios, al comienzo sí que nos va a costar, porque estamos muy cargados, estamos muy saturados, de nosotros mismos, y de la distracción del mundo, estamos muy despojados, muy cargados, con nuestras dolencias, con nuestros achaques, con nuestra forma y estilo de vida, pero cuando usted venga a la presencia de Dios, de a poco usted va a sentir que eso va a ir liberándose, porque usted va a comenzar a ser revelada, usted va a comenzar a ser un hombre revelado, una mujer revelada, donde usted comienza a entender, que el toque de Dios es tan hermoso, que usted comienza a mirar las cosas de arriba, ya no le van a llamar tanto la atención, las cosas de abajo, su mirada comienza a subir, hacia arriba, mirando, que todo lo que el mundo le pueda dar, es tan pasajero, y sabe que, la vida continúa, los años van pasando, y quienes son los que se vuelven viejos, somos nosotros, pero hay una continua renovación, en la presencia de Dios, hay una continua, una continua, renovación, en la presencia de Dios, por eso es que nosotros necesitamos, ser esos adoradores, en este tiempo, donde estamos activando, lo apostólico, lo profético, es para ayudarle a usted hermano, que no se atreve, a buscar la presencia de Dios, que no se atreve, a despojarse de sus cargas, de sus limitaciones, porque en esa activación, profética, es el Espíritu Santo, activándonos, ayudándonos, moviéndonos, avanzar, a conquistar, a tomar, lo que tenemos a la mano, hermano, porque todo, todo se nos ha sido entregado, Cristo nos entregó, una vida de abundancia, pero cuántos de ustedes, viven peleando con la mujer, si yo tengo una vida de abundancia, es para que yo me niegue a mí misma, y yo pueda vivir con mi esposo, y voy a vivir bien, aunque no me parece su forma de ser, aunque Él es diferente, nuestras diferencias, harán lo perfecto, no lo entendió, en nuestras diferencias, está el poder de Dios, si yo fuera igual que mi esposo, ¿dónde estaría? Él ha sido mi freno, y ha sido bueno, porque no es dispararse también, es vivir, de acuerdo a lo que Dios quiere, pero aquí vemos nosotros, algunas cosas, que suceden a un adorador, cuando estamos continuamente, adorando a Dios, podemos ver su trono, ese trono celestial, donde están los ancianos, donde están los testigos, donde están los ángeles, adorando, santo, 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 santo es el Señor, realmente, donde ellos toman su corona, vamos a ver, y la tiran, a la presencia de Dios, una de las cosas, en una persona, que está en la presencia de Dios, le es impartida la autoridad, y la realeza de Dios, y ese, uno de estos símbolos, que estamos leyendo, en la palabra, lo hemos leído, le es impartida, autoridad, y realeza, el rostro como de león, que hemos leído hermano, es Jesucristo, Jesucristo revelado, a nosotros, Jesucristo tiene que ser revelado, a nosotros, nosotros lo hemos leído, como una historia solamente, como algo que Cristo hizo, pero yo quiero un Cristo, revelado en mi vida, yo quiero la autoridad, yo quiero su realeza, yo quiero ser su imagen, yo quiero ser su boca, yo quiero ser sus pies, yo quiero que Cristo, esté engendrado en mí, y que todo lo que haga, glorifique, 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 aquel que dio todo, por mi vida, yo también, debo darlo todo, por él, otra de las cosas, que le he impartido, a una persona, que está en la presencia de Dios, es su amor, y el don al servicio, y este es el rostro de wey, hemos leído en la cita, de Apocalipsis, nosotros lo hemos leído ahí, entre los cuatro seres vivientes, fíjense, que es impartido, su don, le es impartido, el rostro de león, leímos, ¿no verdad? Entonces, ese es el rey, Jesucristo, el rey de la selva, como se decía, ahora, al rostro de águila, ese rostro de águila, que nosotros vemos, todas estas cosas, son características de Jesús, y qué es lo que Dios imparte, a una persona, que está en su presencia, su amor, y el don al servicio, realmente, nosotros debemos, hermanos, tener esta espiritualidad, y esa naturaleza divina, realmente, lo que Dios quiere hacer, si nosotros estamos, en la presencia de Dios, Dios nos va a impartir, su amor, y el don al servicio, esto es el rostro de güey, fíjense, cuando uno, digamos, ¿por qué es que uno, se apasiona tanto, con el servicio? ¿Por qué es que uno, se apasiona, con lo que Dios, sirviéndolos a ustedes? Porque tiene que ser, de la gracia de Dios, Dios pone, nos revela, lo que Él siente, por ustedes, nosotros sentimos, el corazón de Dios, lo que Dios quiere hacer, entonces, por eso, precisamente, el rostro de güey, es el que nos da, hermano, ese amor, y ese don al servicio, Dios nos lo revela, otra de las cosas, es el rostro de águila, que está ahí, donde lo hemos leído, que nos imparte, su espiritualidad, su realeza divina, realmente, como, tiene que ser una persona, que viene a la presencia, de Dios, tiene que ser una persona, revelada, como te decía, de una persona, cambiada, por más ordinario, que usted haya sido, usted no se debe, quedar ordinario, porque yo muchas veces, he escuchado, no es que yo soy así, y muchas veces, nosotros podemos pensar, que así no podemos quedar, no, hermano, nosotros estamos siendo, reeducados, estamos siendo cambiados, estamos siendo moldeados, a la imagen de Jesucristo, y usted va a pasar, por procesos, de cambio, de transformación, donde Dios, lo va a ir liberando, de todas las taras, que hayamos traído, de todas las cosas, que hayan venido, con nosotros, pero es en la presencia, de Dios, es en la presencia, de Dios, donde Dios nos imparte, entonces, realmente, el rostro de águila, es su espiritualidad, y su naturaleza divina, y fíjese, ahora el rostro de hombre, que nos imparte, la presencia de Dios, la madurez, y la responsabilidad, delante de Dios, todas estas cosas, tienen que ser impartidas, en nosotros, y solamente Dios, las imparte, cuando nosotros, venimos a su presencia, cuando nosotros, tenemos esa intimidad, con Dios, Dios va a cambiar, nuestro vocabulario, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de vestirme, si usted llegó, combinada, de todos los colores, usted va a aprender aquí, porque es Dios, es Dios, no somos nosotros, es Dios, el que está preocupado, de que usted sea, un embajador del reino, en esta tierra, es Dios, el que le ha dicho, usted va a reinar, en la tierra, nos ha puesto, como reyes, y sacerdote, para que nosotros, reinemos, para él, es para él, es para él, el reinado, donde yo estoy, es para él, porque a él, le doy la gloria, la honra, por los siglos, de los siglos, le estoy dando, toda mi ofrenda, toda mi vida, se la estoy dando a él, otra de las cosas, que Dios nos imparte, es la habilidad, de ver el pasado, y el presente, y el futuro, fíjese, nos habla de los ojos, no verdad, ahí usted lo va a leer, de los ojos, por delante, por atrás, fíjese, a través, usted ve el pasado, ve el presente, y ve el futuro, usted conoce, los tiempos, que está viviendo, en otras palabras, y yo voy a decirle, una cosa, este es el tiempo, de todas las plataformas, proféticas, diciéndole, que Cristo vuelve, diciéndole, que un vino nuevo, se está levantando, porque hay odres nuevos, está siendo derramado, el vino nuevo, en odres nuevos, en esos odres, esos hombres y mujeres, que han dispuesto, su vida para cambiar, que se han propuesto, hacer la voluntad de Dios, y no obedecer, a los deseos, de su carne, fíjese, que es todo lo contrario, no verdad, otra de las cosas, que Dios, activa la capacidad, y obediencia, inmediata, son los movimientos, que dice de los águilas, precisamente, moviéndose, para que hermanos, para que demos cumplimiento, a todos los planes de Dios, a todo lo urgente de Dios, es el tiempo, de esa activación profética, en movimiento, para despertar a la iglesia, para despertarnos, para movernos, para decirnos, es el tiempo, de prepararse, es el tiempo, de estar preparado, es el tiempo, de ir a la presencia, de Dios, es el tiempo, de ser adoradores, porque Dios, Dios está buscando, adoradores, en espíritu, y en verdad, pero usted tiene que ser, uno de los adoradores, cuando, cuando usted se rinda, delante de su presencia, cuando usted, no lo cuestione a Dios, cuando usted, no venga a recitarle, versículo a Dios, Dios no necesita, sabe que necesita Dios, y dice, cambie de astitud, no hable mucho, porque mientras más hable, no va a escuchar, la voz de Dios, en silencio, vamos a leer otra, otra cita, Apocalipsis 9, Apocalipsis 4, del 9 al 11, vamos a leer, que dice, la palabra del Señor, y siempre, que aquellos seres vivientes, dan gloria y honra, y acción de gracia, al que está sentado, en el trono, al que vive, por los siglos, de los siglos, los 24 ancianos, se postran, delante de él, del que está sentado, en el trono, y adoran, al que vive, por los siglos, de los siglos, y echan sus coronas, delante, del trono, diciendo, Señor, digno eres, de recibir, la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste, todas las cosas, y por tu voluntad, existen, y fueron creadas, fíjense, oiga, si nosotros leemos, Apocalipsis, está lleno, de adoración, en ese, en ese, realmente, ese trono, solamente, hay adoración, a Dios, y en este trono, aquí hermanos, en este lugar, debería haber, solamente, adoración, que nosotros, podamos hablarte, para que tú, puedas ser golpeado, para que tú, puedas ser movido, para que tú, puedas ser levantado, para que tú, puedas reconocer, que él es el, único, digno, de la alabanza, de la gloria, y que tú, hermano, has sido llamado, para humillarte, delante, de su presencia, y que si algo, bueno, hay en ti, algo, alguna virtud, es para él, es para él, es para él, si yo puedo ser, el mejor cantante, es para él, si yo soy, el mejor violinista, es para él, si yo soy, la mejor oradora, es para él, si yo soy, la mejor predicadora, el mejor predicador, es para él, debemos reconocer, que toda corona, que Dios haya puesto, nuestra cabeza, debemos rendirla, delante de él, cuando usted, se saca su corona, se despoja, de su vestidura, de rey, o de reina, y se la rinde a él, esa es la adoración, que Dios está buscando, esa es la adoración, donde usted, no se engrandece, donde usted engrandece, al que vive, al que reina, al que está con nosotros, cada día, ayudándonos, hay una intercesión, continua, delante del trono de Dios, para que nos mantengamos, firmes, a pesar de toda prueba, a pesar de todo obstáculo, el mayor intercesor, Jesucristo, está a la diestra del Padre, su Espíritu Santo, está en nosotros, ayudándonos, ayudándonos, para avanzar, para no quedarnos, en el camino, para no salirnos, del camino, para que podamos, detenernos, creyendo, 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 de que Dios lo prometió, y él lo ejecuta, en la vida del hombre, debemos ser adoradores, porque de eso se trata, fíjese, que necesitamos, de esta adoración, que active, los remas de Dios, necesitamos, necesitamos, los adoradores, que activen, que muevan, en los aires, que muevan, la revelación, que los remas de Dios, vengan a nosotros, golpeándonos, ayudándonos, abriendo tu mente, para que lo entiendas, la dureza, que hay en tu corazón, para que comiences, a verte, y a conocerte, tú misma hermana, tú mismo hermano, cuando tú, seas tocado, por la revelación de Dios, vas a conocer, tu estado, natural, por eso es que nosotros, le echamos la culpa, al que está al lado, cuando te la has echado tú, te la echas la culpa, sabes cuando, cuando el rema de Dios, su revelación, te toca, vas a decir realmente, yo pensé que era el verdugo, o la víctima, pero había sido el verdugo, muchas veces, tenemos esa actitud, tan dura, con el marido, o el marido, con la mujer, no nos olvidemos, que Dios está con nosotros, la última cita, que voy a leer hermano, es, segunda de Reyes, tres, 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 quince y dieciséis, entonces, yo te decía hermano, que la adoración al Señor, en el trono, esto es la adoración intensa, profunda, que tiene que manifestarse, en una plataforma profética, la adoración toca a Dios, y Él siempre responde, llevándonos a las profecías, a esa activación de un cántico nuevo, y un cántico profético, de una adoración activada, activada hermano, poderosamente, en el fluir, en el rema de Dios, nosotros aquí, yo creo que vamos a tener, que entrar más, buscando más del Señor, ¿sabe qué? porque lo de Dios, revelado es espontáneo, cuando Dios se revela, es espontáneo, aquí digamos, vamos a tener los músicos, y en esta activación profética, debería comenzar a entonar nuevos cantos, debería Dios comenzar a fluir, en todo esto, pero esto hermano, no depende solamente, de que yo quiera, sino que nosotros, debemos unir nuestra fuerza, todo, y debemos buscar la adoración, debemos buscar, ser esos adoradores, ser esos adoradores, para que el rema de Dios, me toque, para que su revelación, me haga fluir, me haga fluir, me haga hablar, me haga, me desate en mi humanidad, me desate, me libere, necesitamos ser liberados, en nosotros mismos, liberados, todos, en las diferentes, donde estemos nosotros, necesitamos esa liberación, para que el fluir de Dios, sea mayor, aquí en esta casa, y en cada uno de nosotros, y fíjese hermano, si nosotros vamos, si sabemos que es una plataforma profética, la adoración, como te decía, que toca a Dios, es lo primero que Dios, está restaurando, es la adoración, es la alabanza, es el juego de Dios, en los altares, es el juego, es su presencia, usted puede hallar una persona, que habla muy lindo, muy bonito, pero usted quiere vida, usted no solamente, quiere una oratoria buena, usted necesita vida, usted necesita verlo a Dios, actuando, hablándole, confrontándolo, porque de eso, se trata la activación profética, esta alabanza, que nosotros cantamos, lo enchufe a usted, lo enchufe, y usted sea trasladado, al tercer cielo, que se olvide de lo terrenal, fíjese, vamos a leer, más ahora dice, traer, traerne, un tañador, y mientras el tañador, tocaba, las manos de Jehová, la mano de Jehová, vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, hacer en este valle, mucho estanque, ¿qué es un tañador? tañador, ¿qué es un tañador? es uno, que tocaba, y a través, de esa, de ese instrumento, él traía, la presencia, él traía, la adoración, él era un adorador, era un adorador, donde Dios se manifestaba, y cuando Dios se manifestaba, Dios instruía, y fíjese, que aquí le dijo, si ustedes lo siguen leyendo, es tan hermoso, yo no te lo voy a leer, porque se me fue el tiempo, ¿sabe qué? hagan estanque, le dijo, pero estos estanques, no van a ser llenos, por la lluvia, le dijo, no va a caer lluvia del cielo, sigan ustedes leyéndolo, tarea para la casa, estos estanques, van a ser llenos, por el agua, que va a correr, de la adoración, estos pozos, se iban a llenar, de esa adoración, cuando la adoración de Dios, baja, se manifiesta, es el río de Dios, el que comienza, a caer, a caer hermanos, sobre nosotros, y todo pozo, que pudiera haber, se va a llenar, de su presencia, se va a llenar, de su agua, se va a llenar, de su río, porque es la presencia, de Dios, lo que necesitamos, es la presencia, de Dios hermano, cuando la adoración, sube, baja también, el baja, con la bendición, a cada uno de nosotros, necesitamos, ser adoradores, necesitamos, activar la adoración, activar la adoración, profética, en esta casa, necesitamos, esa activación, de gloria, en medio de nosotros, para ser transformados, para ser mudados, para ser cambiados, para que todo lo que hagamos, no lo hagamos con miedo, lo hagamos seguro, pónganse de pie, vamos a orar, quiero decirte, que este es un tiempo, de adoradores, este es un tiempo, tiempo de adoración, este es un tiempo, de adoradores, es el tiempo, de adoración, tenemos que, mover, dice que, donde el Espíritu, de Dios no se mueve, debemos moverlo, nosotros, y eso es una activación, profética, el movimiento, que debemos producir, pero seguro, de que Dios, está con nosotros, y que a través, de cada uno, de nosotros, la presencia, de Dios, puede manifestarse, Padre, en tu nombre, en tu nombre Jesús, en el nombre de Jesús, creyendo los tiempos, que estamos viviendo, en esta activación, profética, en medio, de estos tiempos Señor, donde tú, has traído el rema, el rema, de tu palabra, para que esta palabra, la podamos entender, para que esta palabra, no solamente la leamos, porque está escrita, sino que una revelación tuya, venga hacia nosotros, la revelación, de tu Espíritu, la revelación, de tu Espíritu, levantando, levantando, activando, activado en nosotros, activado en nosotros, tu Espíritu Santo Señor, sacándonos, de todo molde, sacándonos Señor, de todo molde, rompiendo los moldes, rompiendo los hábitos, rompiendo las costumbres, rompiendo los mecanismos, humanos, en nosotros, para que sea tu Espíritu, para que sea tu Espíritu, para que sea tu Espíritu, rompiendo en mi humanidad, rompiendo en mi lógica, rompiendo Señor, en mi forma de hablar, de pensar, de actuar, rompiendo, porque esta activación, profética, está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros, mientras más busquemos Señor, tu presencia, en adoración, mayor será tu manifestación, en medio de tu pueblo, en medio de nosotros, mayor será, porque activamos lo sobrenatural, activamos lo sobrenatural, activamos Señor, los recursos del cielo, los recursos del cielo, los activamos sobre tu pueblo, esos recursos del cielo, para que las mentes se abran, las mentes se abran, las mentes se abran, los hombres y las mujeres, que están caídos, sean liberados, Señor en tu nombre Jesús, yo hablo Señor, le hablo al hombre, le hablo a la mujer de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rompiendo, rompiendo todo lazo, rompiendo todo paradigma, rompiendo los moldes, los moldes, los moldes, las cadenas, los lazos, que no nos dejan ser diferentes, en el nombre de Jesús, 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 rompo, rompo, rompo tu estado, en tu estado natural, rompo, rompo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaro Señor, declaro Señor, que hay una activación mayor, hay una activación mayor, sobre nosotros, mayor, mayor Señor, será tu gloria tu gloria postrera que la primera porque hay un comienzo hay un comienzo sobrenatural 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 golpeando golpeando en los aires golpeando en la tierra golpeando la humanidad del hombre golpeando 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 lo viejo golpeando los hábitos las costumbres las lógicas en el nombre de jesús en el nombre de jesús desatando vida desatando a tu pueblo desatando 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 en el nombre de jesús nombre que sobre todo nombre hay una activación apostólica y profética en esta casa hay una activación para que lo sobrenatural de dios se manifieste se manifieste en cada vida en cada uno de nosotros para que el estado natural sea cambiado sea movido sea movido por el poder de tu espíritu por el poder de tu espíritu por el poder de tu espíritu porque esta obra no es por fuerza es por tu espíritu santo y tú estás buscando adoradores adoradores en espíritu y en verdad se está levantando la adoración la adoración aquí estamos los adoradores aquí estamos aquí estamos para que usted transforme nuestras vidas y nos haga adoradores adoradores reyes y sacerdotes en esta tierra porque rendimos nuestras vidas delante de tu trono reconociendo que tú eres el único Dios todopoderoso Dios todopoderoso digno 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 de la alabanza de la gloria rey de reyes señor de señores es tu nombre señor de señores rey de reyes levantando tanto 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 levantando Gracias.